¿Por qué me siento muy gallo? Me pierdo en horas caderas Yo a un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiero Cuando me muera quisiera Que con mi cuero jorara El bosque de una montura Y que gozara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi dos, dice yo Los lobos de un buen caballo Y las angas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi no llena Y aunque me siento muy gallo Me pierdo en horas caderas Yo a un poco nunca le fallo Y a una dama lo que quiero Cuando me muera quisiera Que con mi cuero jorara El bosque de una montura Y que gozara una dama Y así ya después de muerto Si el cielo mi alma reclama Estar entre mi dos, dice yo Los lobos de un buen caballo Y las angas de una dama Y así ya después de muerto